Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor, dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor, dale amor Al que viene de lejos dale amor No te importe la raza ni el color de la piel No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, dale amor Al que no te saluda dale amor No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Gracias.